Es el manejo que le dio el cantante, ahí están los partidos en este momento en la reclasificación Viene el servicio, Furch, con la cabeza y el gol Ha regresado Julio César, el hombre del gol, el hombre que se fracturó Negro veremos, la tiene Renato, media vuelta, Renato, media vuelta, la tiene Malcorra, Malcorra, mete el centro, fútbol ¡Gol! Esta zona, Barbosa, Furch, media vuelta, el tiro ¡Gol! Vamos para el otro lado donde llega el hueso Reyes que mete este buen centro ¡El remate, gol! ¡El Atlas! Garnica tiene el espacio, Garnica le puede pegar, sigue Garnica, sigue Garnica La machucó, le queda a Furch, el remate, gol ¡Gol! ¡Gol! Recupera Julio Furch, allá ve el Atlas, Quiñones, inspirado, Julián, invita al baile ¡Ah, qué toque con... ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! El Atlas, Quiñones, centro rebote ¡Gol! Todavía a opción clara viene el centro, Quiñones Furch, gol ¡Gol! Fuera del área, autoriza Julio César ¡Fur! ¡Gol! ¡Gol! Es... ¡La deja con Furch, al tiro, gol! ¡Gol! Es un buen defensivo, no, cómo se pelea con todo, cómo se pelea con todo ¡La tiene Furch, gol! ¡Gol! A ver... Ahí está el centro de Luis, cerrado, el remate de Quiñones ¡La pelota entró! ¡Gol! Está en el centro del área, Quiñones levanta la cabeza, el servicio ¡Furch, gol! ¡Gol! Puede ser, Julián Quiñones, pero ahora viene por la derecha Abella se perfila, Abella con el centro ¡Atención con Furch, el remate! ¡Gol! ¡Gol! Rojinegros, allá viene Julio Furch, gol ¡Gol! Ya sabe a dónde Arranca, le pega ¡Furch, gol! Si algo tienes experiencia Ya está, se peinó Nahuel, el poco pelo ¡Viene Furch! ¡Palo, gol! Oportunidad enorme, Furch ¡El tiro! ¡Gol! Julio César Furch, con la potencia ¡Gol! 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 ¡Renatla! La tira por el centro Y Kota se tira antes Y así llega Defensivo Otra vez le queda a Yeleby Y atrás el tiro Tapa el arquero otra vez Y el contrarremate es el gol ¡Gol! Imaginarás cómo está Acá viene justamente otra vez el cuadro rojinegro El centro parece bueno ¡Furch, gol! ¡Gol! ¡Gol! Que viene para Bella Bella ya va pidiendo la Marquez Marquez, media vuelta Atención con Marquez El centro ¡Furch, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Delatla! Aquí está Furch Con el penal ¡Gol! 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 Guerrera Se añade en tres minutos Sigue Guerrera Sigue Guerrera Se la da Furch ¡Gol! ¡Gol! ¡Delatla! Antes de que acabo Se conecta al centro ¡Furch ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!